...honores hoy al líder azucarero Jesús Menéndez Larrondo, en ocasión de conmemorarse el aniversario 73 de su asesinato. Justo en el monumento que se erige a su memoria en la ciudad de Manzanillo, los participantes en el acto reafirmaron los compromisos patrióticos y de fidelidad a la causa socialista y al avance de las tareas económicas y sociales. El 22 de enero de 1948 se produjo un hecho que conmocionó a toda la isla. El asesinato del líder azucarero Jesús Menéndez Larrondo, quien dedicó gran parte de su labor a defender los derechos de los que, como él, consagraban su vida a los centrales. Justo a 73 años, en la estación ferroviaria de Manzanillo, donde se perpetró el bilecho, en composición reducida y respetando las medidas ante la COVID-19, una representación de la Central de Trabajadores de Cuba en la provincia de Granma, sindicalistas y combatientes de la Revolución Cubana, refrendaron los compromisos patrióticos y de fidelidad a la causa socialista y al avance de las tareas socioeconómicas y productivas. Siendo un sector proletario, nosotros los dirigentes sindicales y los trabajadores granmenses estamos inmersos en seguir respaldando todas las tareas que se indican por la dirección del país. En los servicios, en la producción y en cada una de las tareas que tenemos que enfrentar, tanto en lo político, en lo ideológico como en lo productivo. Durante la conmemoración se reconocieron obreros del sector con destacado desempeño durante el 2020 y fue otorgada además la distinción Lázaro Peña a uno de los trabajadores por su labor ininterrumpida con resultados positivos en esta agroindustria. Seguió su ejemplo y trabajando como se logra, no se logra de otra manera que trabajando. Su muerte se convirtió en vida en la confirmación de su ejemplo de excepcional grandeza humana, multiplicada en azucareros que se nutrieron de su verbo y de su acción para mantener viva la presencia del general de las cañas. Geniero Oliveira y Daniel Velásquez en directo. Geniero Oliveira y Daniel Velásquez en directo. Geniero Oliveira y Daniel Velásquez en directo.